Casi vecinos, subimos a la lancha que cruza de Copacabana a Isla del Sol en Bolivia. Yo llevaba un tiempo viajando solo y estaba atento a las conversaciones de todo el mundo esperando encontrar algún chileno para sentirme en casa. En eso, escuché lo que quería. Somos de las Condes, en Chile. Hola, hola, interrumpí rápidamente. Yo vengo de Conchalí. Buena, ¿eso queda por Cochabamba? Me sentí solo de nuevo.